Luz Arcos 1930 Murió conforme a las leyes Que gobiernan al Estado Pagó con su propia vida Las vidas que había quitado Se fue por su carabina Y volvió inmediatamente Al primero que asegura Es a Luciano Barriente En eso llega José Con su pistola en la mano Encontrando ya sin vida A su padre y a su hermano José le dijo a Luz Arcos Así tú serás valiente Aquí cambiamos las vidas O no me llamo Barriente Se agarraron a balazos Sobre los cuerpos tendidos Tuvo más suerte En Luz Arcos Cayó José Malheridos Así lo había dispuesto La Divina Providencia Los tres Los tres fueron al sepulcro Y Arcos Le preguntan que deseaba Y era su último momento Que me toque la paloma Para morir más contento Si prostoso O no me llamo Bueno la invitada Gracias por ver el video.